¿Cómo están? Yo soy la hermana Jin Kyung Seok. En estos días suple el viento caliente y caen los pétalos. Al verlos, ¿qué piensan, hermanos? Quizá piensen en el camino de Ceresos, en la Nueva Jerusalén y son ríen de manera natural. Así podemos sentir el cielo en este mundo también. Esto es la gracia del paso principal. En su libro, Libro, las lágrimas, esto es parte del contenido. A las amadas ovejas, yo ruego siempre para que no se enfermen ni sufran por nada. Este es mi corazón que quiero dar a mis amadas ovejas. Este es el amor del paso principal por nosotros. En mayo hace buen tiempo y hay muchos días festivos. ¿Qué tal si vamos a evangelizar con los familiares, acompañados con el corazón del amor que recibimos? El Mammin Magazine de hoy empezará con la noticia del 10º aniversario del servicio del traslado del Centro de Bienestar de Mammin. El 13 de abril, el Centro de Bienestar de Mammin amplió su santuario, celebrando el 21º aniversario por el cual se llevó a cabo el servicio. En esta fiesta participaron el subalcalde de la ciudad de Ansan y muchos presidentes de la Asociación de Bienestar, los hermanos de la Iglesia Central y Filiales. El pastor Keshike predicó para que los participantes anhelen el cielo eterno y vivan con alegría y gratitud. Luego del ceremonio, se celebró la ceremonia de entrega de la placa de reconocimiento para los que ayudaron bastante en el traslado y bienestar del centro. Y además, se celebró la reunión con el pañuelo poderoso, por lo cual recibieron la fuerza y consuelo. En la segunda parte del servicio, lo que añadió gran alegría y felicidad fue la presentación de la diaconisa mayor, Gini, y del equipo de la Iglesia Mammin de Dejan. Espero en la misión activa de dicho centro que anunciara el amor del Señor. El 18 de abril, en la Iglesia Mammin de Dejan, se llevó a cabo la reunión para el llenar del Espíritu Santo, que fue dirigida por la cabeza de todas las iglesias filiales, la pastora Hisamni. Los hermanos de las iglesias filiales se habían preparado con mucha esperanza para la reunión. La pastora Hisamni les pidió para que se preparen bien junto con la esperanza espiritual para la bendición. Luego, a través de la reunión para el llenar del Espíritu Santo, los hermanos sintieron profundamente la gracia y el amor de Dios Padre. la recibieron la Sagna Divina por medio del Bautismo de Fuego. El 23 de abril se celebró el viejísimo noveno aniversario y el servicio de traslado de la Iglesia Mammin en Kimhe. La pastora Jeon Myung-Soo predicó sobre el corazón y la fe verdadera. Luego, las presentaciones del equipo del poder y de la Iglesia de las Filiales ofrecieron la fragancia de la gratitud a Dios Padre. Estas son las noticias semanales. El 30 de abril se llevará a cabo el viejísimo aniversario de la Iglesia Mammin en Muán. El mismo día se celebrará el viejísimo segundo aniversario de la Iglesia Mammin en Ulsan. Nos dan risa su rostro y gesto. La segunda sección de En Tiempos Remotos se iniciará nuevamente en Respuesta a la Acogida. Dicha sección les presentará unos episodios sobre las nueve maldades que tenemos que desechar para ponernos en la roca de la fe. Su primer episodio se presentará con muchas cargajadas el primero de mayo. Espero que muchos lo vean. El testimonio de Mammin Los hermanos de Mammin siempre viven saludables, recibiendo la respuesta y la bendición junto con el amor del Pastor, amor del Padre, del Señor. El testimonio de hoy les presentará una parte de sus testimonios. Es un beneficio para los miembros de Mammin estar en el espacio del Pastor Principal. Estamos viviendo con buena salud, sin preocupación de las enfermedades y la protección de cualquier desastre y accidentes. Recibiendo las respuestas de cualquier deseo, estamos viviendo felices y alegremente cada día con el poder de recreación del Pastor Principal. Que aumenta cada vez más rápido y grandemente. De repente tenía un dolor muy fuerte al seno y al costado después del inicio de la reunión especial de oración de Daniel. Yo sabía lo que era un dolor de fascia. Este tipo de síntomas generalmente tiene que ver con una parte del cuerpo que se endurece. Pero no era así. Sentí como si me estuviese punzado con unas aguas. Sentía un dolor fuerte aún sin hacer nada. Pensé que estaría bien con el paso del tiempo. Luego de tres días, al cambiarme la ropa, me encontré unas ampollas en el seno y el costado. Estaba tan sorprendida. Me aplicaba el agua de Moan. Y mi hija navegó por internet y dijo que ese síntoma sería el pez choster. Y que reciba la sanidad divina a través del bautismo del fuego durante la reunión especial de Daniel. Le respondí, amén. De primero me arrepentí de algunos pecados. Luego oré así. Quema por el fuego. Los hermenes. Y recibió el bautismo del fuego. El dolor desapareció misteriosamente. Las ampollas no reventaron, sino que se quemaron y se pusieron de color negro, transformándose en costras que luego cayeron. Por lo general, se siente un dolor fuerte cuando se sufre de el pez choster. Pero no tenía nada de dolor. Mis hijas me preguntaron, ¿no se siente dolor? Respondí, no, no, no tengo dolor. Después de recibir la sanidad divina, pensé en mi primer amor hacia Dios. Y ahora espero la hora de la oración y disfruto de la reunión de oración de Daniel. Muchas gracias. Y toda la gloria para Dios el Padre. Amado pastor principal, el camino hacia el cielo no es un camino difícil, sino que es un camino muy feliz. Gracias a usted. Estoy muy feliz. Y lo amo. Hola, soy la diaconisa Misuk Cheong, pertenezco a la primera parroquia. Yo soy Ha Gyeong Lee, tengo 7 años. El día jueves, luego de terminar el kinder cartel de Mammin, mi hija regresó a casa y dijo que tenía dolor en su mandibla. Aparentemente no había problema, por eso pensé que era insignificante. En la cena ella dijo que no podía comer por causa del dolor en su mandibla. Al siguiente día, mi hija me habló. Mamá, aquí tengo el dolor. Y se había hinchado extremadamente. Yo la llevé a la oficina de WSDN para recibir un diagnóstico antes de ir al kinder cartel. El doctor, el anciano Gil Potche, la examinó a través de un ultrasonido y diagnosticó que tenía un centímetro, un medio de paperas. También recomendó que no fuese al kinder cartel debido al contagio. El anciano borró por ella con el pañuel poderoso y recibió la reunión del pastor principal por medio de GCN. El día sábado fue sanada completamente. Generalmente los niños sufren este síntoma por dos semanas. Pero mi hija experimentó la sanatividad dentro de tres días sin ninguna fiebre. Muchas gracias por la oración del pastor principal. Lo amamos. ¿Qué tal? Soy la... Soy el diácono... ¿Cómo están? Me llamo Hadok Kim y soy un diácono. Mi trabajo es ser repartidor. Es bastante ocupado al llegar los primeros días del año nuevo según el calendario lunar. No podía dormir bien y estaba tan cansado mientras manejaba la motocicleta para repartir las cosas. La velocidad era de 50, 60 kilómetros y debido al cansancio me amodoraba por un momento. En aquel momento no pude ver una camioneta. Me choqué contra esa camioneta. Pero no sentí nada del choque. Luego de abrir mis ojos, mi pierna estaba debajo de la motocicleta. Pude salir por el apoyo de los pasajeros. Sin embargo, no tenía ninguna fractura ni lesión. Aunque manejaba 50 kilómetros por hora junto con la colisión frontal. Este accidente, lo mismo que una caída del quinto piso. Pero no había ningún moletón pequeño. No podía guardar el día domingo, ni desmarro completamente, ni tenía una confianza completa hacia el paso principal. Sin embargo, puede dejar la carga del pecado pesado a través de la reunión con el pasto principal y su oración al llegar los primeros días del Año Nuevo. También tengo la esperanza de ir a la Nueva Rezalem. Y yo, que soy un hombre invalioso, que no vale nada. Paso principal, muchas gracias, lo amo. La mañana de un día, al levantarme, tenía los ojos llenos de tantas regañas que no podía abrir mis ojos. Además, tenía una fuerte picazón como si me estuviesen pinchado con unas agujas. Mis ojos se habían hinchado y no podía abrirlos de una manera correcta. El doctor dijo que era conjuntivitis. No podía ver bien el rostro de los demás para que no se contagien. Sobre todo, tenía dolor de cabeza y mareo. Aplicaba el agua de mua y recibí la oración del pastor principal por GCN. También me arrepentí de mis pecados. Finalmente, en el primer día de la reunión especial de oración de Daniel, cuando el pastor principal oró para recibir el bautismo del fuego, yo recibí el fuego en mis ojos y fui sanada. No había alegañas ni picazón. Fui al hospital y el médico estaba sorprendido de la rápida recuperación. Estaba tan agradecida por la oración del pastor principal. Generalmente, oraba para ser una protagonista del testimonio de la Sainá Divina. Dios respondió mi oración y quiero glorificar a Dios el Padre. Muchas gracias por la oración del pastor principal. Hola, hermano. Soy la diaconisa mayor, Park In-sun. Después de terminar mi trabajo, cuando regresaba a casa, estaba muy cansada. Por eso no tenía energía. Entonces me acostaba y podía moverme. Después que pasaba de 10 a 20 minutos, pensaba que estaba muy débil por mi culpa. Pasó el tiempo y el año pasado me hicieron un examen de salud completo por el país. He encontrado un tumor en mi pecho. Aunque no estaba tan grande, pero el médico me recomendó tomar una radiografía después de tres meses. Le dije a la directora Pong Limni que tenía un tumor en la tiroides. Ella oró por mí directamente. Después de recibir la oración, podía vivir normalmente. Pensaba que había recibido la sanidad y te gracias. Pero cuando recibí el resultado del examen otra vez, el médico me aconsejo que me haga una biopsia porque el tumor no era pequeño. Esperando en la sala. Estaba muy nerviosa. Y no podía respirar bien. Por la mañana, quise decirle a mi marido para ir juntos al hospital, pero no podía decirle nada. Estaba tan nerviosa. Y por eso recibí la oración para los enfermos del paso principal a través de internet. Después de recibir la oración, estaba tranquila. El médico buscó el tumor. Puso una inyección anestésica para hacer la biopsia. Pero entretanto el tumor desapareció. El médico buscó el tumor diciendo, ¿Dónde está el tumor? La enfermera también dijo así. Buscando más detalladamente, dijo que realmente desapareció. Según el experto, aún el tumor de agua es difícil desaparecerlo solamente poniendo la inyección anestésica. Estaba muy agradecida por experimentar directamente la obra de Dios Padre. En aquel momento, la reunión especial de oración de Daniel se llevaba a cabo y recibimos el bautismo de fuego. Orando como fuego, sentí lo siguiente. Es como Dios Padre desapareció este tumor de una vez. Mis atributos pecaminosos también se quemarán con el fuego del Espíritu Santo. Por eso te doy muchas gracias. Gracias al Pastor Principal por estar en su espacio. He podido recibir la sanidad. Los problemas del trabajo de mi esposo también fueron resueltos. Vivo con las gracias del Pastor Principal ahora. Y también pensando que en el futuro lo confesaré con agradecimiento en el seno del Padre, del Señor y del Pastor Principal. Pastor Principal, gracias. Hola hermanos, soy el diácono Che Jin Young de la iglesia Mambin en Masan. Fui al hospital coreano más famoso en el campo de esterilidad. Desde la madrugada esperaba la medicina cara para la estabilidad y hacía ejercicio. Recibía la medicina y también la fecundación artificial. Aunque hicimos todo lo posible según la manera del mundo, podíamos tener un hijo. Por segunda vez traté una fecundación artificial. Estaba en cinta pero al volte. Me di cuenta inmediatamente que había visto muchas veces los protegidos y señales por el Pastor Principal. No ofrendaba con fe en mi caso. Sentí gran pena. Por eso con mi esposo ofrendábamos en la reunión de oración especial de Daniel de 2015 todos los días. Dios Padre, quiero recibir la bendición de la gestación lo más pronto. Pero después de reconocer mi fe, oraba diciendo, Dios Padre, quiero recibir la bendición en el mejor momento. El 19 de octubre soñé que el Pastor Principal oró diciendo, Padre, que dé la luz un niño sano. Entonces podía confiar que en el mejor momento Dios me daría la bendición de la estación. En el saludo del Año Nuevo con el Pastor Principal, escribí el deseo de la concepción y toqué su mano. Cuando servía en el servicio devocional de la misión de varones y damas, quería ofrecer un bolso muy caro que compré en la luna de Miguel. No pensé jamás que era muy precioso. Más bien pensé en ofrecerlo con todo mi corazón ante Dios el Padre a través del servicio devocional. Pude ofrecerlo con todo mi corazón lagrimeando desde la alabanza de preparación. Después del día del servicio devocional, recibimos un regalo impensable. Era la medida de fe. Lagrimeamos por la gracia de Dios el Padre que nos dio este regalo tan precioso y pudimos correr con más fuerza. Después de recibir la medida de fe, me hice la prueba de embarazo y pude reconocer que había recibido la bendición de la estación. Cuando fui al hospital, pude sacar la conclusión que después de encontrarme con el pastor principal en el saludo, aunque no era mi periodo de fértil, pude concebir. Cuando estaba en la oficina, mi esposa me llamó y dijo que concibió. En aquel momento sentí como si todo el mundo fuese mío. De una confesión de gratitud de Dios el Padre. En seis años de matrimonio pude concebir y los hermanos de la iglesia de Mazan están felices también conmigo. El 23 de noviembre de 2016 nació mi hermosa hija Haun. Ella está creciendo con buena salud. Si no hay el 99% de la justicia del pastor principal, no podemos imaginar estas cosas. Le doy gloria a Dios el Padre que nos permitió lo mejor en el mejor momento. Y también gracias al pastor principal con todo corazón porque nos llamó como ovejas de mamí y nos hizo recibir la bendición de la estación que no era posible en el mundo. Seremos el fruto de las eragrimas del pastor principal. Gracias y lo amamos. Al escuchar los testimonios felices de la respuesta y la bendición he hecho de menos al pastor principal, este año también el pastor principal decoró más hermosamente la casa de oración que se maní e invitó a todos los hermanos. Hoy es el día cuando visitarán los estudiantes de la escuela secundaria. Anhelo mucho el día cuando estaremos juntos en el hermoso hogar. Espero que reciban con felicidad el mes de mayo lleno de amor del Dios Padre. Que tengan un culto bendecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!